En este vídeo vamos a hacer esta segunda parte del examen de estadística de la UNED de junio del 2017 de la segunda semana, ¿vale? Recuerdo que los exámenes de la primera convocatoria, es decir, de junio y febrero, se separan en dos semanas, así que este correspondería al de la segunda semana. Vamos a empezar por la primera pregunta, como hicimos con la primera parte, y haremos hasta la última pregunta de la hoja, no creo que dé tiempo más. Bueno, en la primera pregunta, para variar, nos vuelven a hacer la misma afirmación, la misma pregunta, indica cuál de las siguientes opciones es la verdadera. Dice, ninguna de las otras respuestas es verdadera, así que no lo sabemos. Y luego dice aquí, el recorrido semiintercuartílico se define como el cociente entre el recorrido intercuartílico y la diferencia del primer y tercer cuartil. Bueno, esta afirmación es completamente falsa, así que es una mentira, esto es una mentira, y lo voy a poner aquí, mejor lo voy a poner aquí, ¿vale? Porque el recorrido semiintercuartílico se denota de esta forma, RSI, y es igual a la diferencia entre el tercer cuartil menos el primer cuartil, partido la suma del tercer cuartil más el primer cuartil. Es decir, que cuando nos dice, es el cociente, vale, es la división, ¿cierto? Entonces ya me está diciendo una cosa que es verdad, que es el cociente, ¿vale? Entre el recorrido intercuartílico, ¿vale? El recorrido intercuartílico es este de aquí, recorrido intercuartílico es el tercer cuartil menos el primer cuartil, por lo tanto, hasta aquí estaría bien, todo esto estaría bien, sería correcto. Y luego dice, y la diferencia del primer cuartil y el tercer cuartil, es decir, sería el opuesto, perdón, sería el opuesto del recorrido intercuartílico. Por lo tanto, ya esta última parte, esta última parte de aquí, la voy a señalar con el rotulador, esta última parte de aquí, ¿vale? Sería la que haría que esta opción fuese falsa, ¿vale? Así que, bueno, explicado ya esto, vamos a por la C, dice, el rango entre percentiles se define como la diferencia entre el percentil 99 y el 100. Bueno, esta afirmación estaría casi, casi correcta, de no ser que aquí le sobrara un 9 y aquí le sobra un 0, es decir, el 0 que le sobra aquí tendría que estar en este 9 de aquí, por lo tanto, es falsa, ¿por qué? Porque el rango entre percentiles se denota de esta forma, rango de P, o sea, R sub P, es igual al percentil 90 menos el percentil 10, que muchos dicen, ¿será el 100? No, 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 es el percentil 90 menos el percentil 10, este es el rango entre percentiles, ¿vale? Es importante, es importante porque incluso yo puedo llegar a duda cuando estamos hablando de rangos o recorridos, porque parece que tienen que significar lo mismo, pero a veces no significan lo mismo. Lo que está claro es que cuando hablamos de, por ejemplo, coeficiente, normalmente será un cociente, pero por ejemplo puede ser el recorrido relativo, el recorrido relativo también es un cociente, pero es que la palabra relativa siempre viene implícito normalmente de un tipo de cociente, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta partida la cantidad de elementos que tiene esa muestra, por lo tanto, bueno, pues tampoco queremos matizar ni decir, pues, aquí, y poner una norma fija porque, por ejemplo, el recorrido semiintercuartílico, que es este de aquí, también tiene un cociente y no tiene nada de coeficiente, no tiene ninguna palabra donde ponga coeficiente, pero normalmente cuando ponga coeficiente será un cociente. Mira, por ejemplo, en la opción de hablando de coeficientes, aquí nos está diciendo que el coeficiente de apertura de una distribución se define como la diferencia entre el mayor y el menor valor. Bueno, esto es falso, ¿por qué es falso? Porque aquí me está diciendo la diferencia, no, esto tendría que ser, aquí tendría que poner el coeficiente, no, el cociente, el cociente, ¿vale? Entonces, pues, como esto, como aquí pone diferencia, esto sería falso, porque tenemos que recordar que el coeficiente de apertura se denota de esta manera, c sub ap es igual a x sub n, es decir, el mayor, el mayor de sus elementos, partido el menor de sus elementos, que es x sub 1. Este es el coeficiente de apertura, ¿vale? Es muy importante saberlas, y por desgracia sí, hay que saberlas de memoria, pero existen muchas reglas mnemotécnicas que las podemos aprender y la memoria, pues, casi casi ni utilizarla. Así que, en conclusión, la opción correcta sería la A, es decir, que ninguna de las respuestas es la verdadera. Es la respuesta que menos me gusta en realidad, pero, por desgracia, es lo que hay, ¿no? Esta, la 6, me gusta bastante porque es más práctica que teórica en realidad, pero aún así es teórica, dice, indica cuál de las siguientes opciones es la verdadera, que es raro, es que están todas, o sea, son todas prácticamente calcadas, bueno, todas están calcadas, dice aquí que cuando el coeficiente de correlación lineal, aquí estaría bien que yo tuviese mis apuntes para poderos poner todas las formulitas, aunque lo tendré que hacer de memoria, y espero no equivocarme, entre dos variables es igual a cero, significa que no existe ninguna relación cuadrática entre variables. Bueno, esta es falsa. Esta es falsa porque cuando una de las dos variables es cero, no podemos calcular directamente el coeficiente de correlación lineal. Me gustaría tener por aquí los apuntes, pero, a ver, un segundo, a ver si lo puedo tener por aquí. Vale, no, no está aquí. A ver, aquí tampoco. Aquí. Si no lo encuentro ya, no quiero hacer demoraros. Bueno, más o menos. Esta sí, está aquí. Perfecto. Entonces me va a venir perfecto. Ala, perfecto. El coeficiente de correlación lineal se saca de haciendo la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Lo que llamamos como el CCL, que es el coeficiente de correlación lineal, es igual a la raíz cuadrada del CD, que es el coeficiente de determinación. ¿Bien? Entonces, cuando una de... entre dos variables, es decir, es una de las dos variables... Bueno, no, perdón. Dice, cuando el coeficiente de correlación entre dos variables es igual a cero, perdón. Es decir, cuando esto es igual a cero, significa que no existe ninguna relación cuadrática entre las variables. No, esto no significa eso. ¿De acuerdo? Significa que, por ejemplo, puede ser... el residual puede ser igual a cero, o simplemente que el residual partido la desviación normal, la desviación... digo, la varianza residual partido la varianza normal, pues es uno. ¿Vale? Como son la misma, pues también sería uno y, por lo tanto, sería cero. Entonces, la raíz de cero sería cero. ¿Vale? No sé si me he explicado bien, pero es que el vídeo se me está alargando, así que prefiero decir que, bueno, que esto es falso y ya está, que no os preocupéis. ¿Vale? Luego, ninguna de las otras es verdadera. Bueno, esto no lo podemos afirmar. Esto no podemos decir que... esto porque no hemos visto las demás. Aquí dice, el coeficiente de correlación, el coeficiente de correlación... Bueno, es exactamente lo mismo. El coeficiente de correlación lineal es 0,9. Es decir, esto es 0,9. Ya habéis visto que esto se denota con r elevado a 2. Puede ser... Es decir, el coeficiente de... Jope, Edu. El coeficiente de determinación puede ser 0,81 o bien menos 0,81. Bueno, esto sería casi cierto de no ser por este dato de aquí. Es evidente de que 0,81, la raíz cuadrada de 0,81, es decir, que el coeficiente de determinación es 0,81. Si el coeficiente de determinación es 0,81, entonces el coeficiente de correlación lineal tiene que ser 0,9 porque la raíz cuadrada de 0,81 es 0,9. Pero ¿qué ocurre? Que si estamos ya afirmando esto de aquí, significa que tenemos un número negativo. Las raíces cuadradas de un número negativo no existen. Como no existen, esta opción directamente es falsa. Así que, fuera. Ahora vamos a por la D, vamos a mirar la D, y aquí acabaré el vídeo, ¿vale? Porque es que... aunque estas sé que son cortas, pero bueno. Bueno, dice, si el coeficiente de correlación es 0,95, la recta de regresión es representativa al ser el coeficiente de determinación mayor que 0,85. Bueno, de todos estos datos, realmente lo que nos importa es determinar y ver que el coeficiente de determinación C sea 0,85. Bueno, nos ha dicho que el coeficiente de correlación, es decir, el coeficiente de correlación lineal, es 0,95, ¿vale? Entonces, me está diciendo que esto de aquí, como el coeficiente de correlación lineal es 0,95, el... ¿cómo se dice esto? El... el coeficiente de determinación tiene que ser mayor a 0,85, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos coger con la calculadora y decir, bueno, pues 0,95 elevado a 2, y yo miro lo que me da, ¿vale? Me da 0,9, por lo tanto 0,9 es más grande que 0,85. Perfecto, ¿vale? Veis que me da 0,9, ¿no? Entonces, como esto es más grande, ya está, está perfecto, ¿no? También otra opción sería coger y hacer la raíz cuadrada de 0,85. La raíz cuadrada de 0,85 me da 0,92. Por lo tanto, como me da más pequeño que este, sería justamente lo contrario. Es decir, si la solución del coeficiente de determinación, es decir, la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, que es el coeficiente de correlación, es más pequeño, como es en este caso, ¿vale? La afirmación inversa sería la que predominaría. Es decir, que esto de aquí sería verdadero, ¿vale? Sé que cuesta un poco de entenderlo al principio, ¿vale? Y espero haberme explicado bien, pero realmente os tenéis que quedar con la copla de esto de aquí, ¿vale? Que el coeficiente de correlación lineal es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Esto es lo importante, ¿vale? Así que nada, vamos a la siguiente. Sé que he dicho que pararía, pero es que, como las tres que quedan son relativamente cortas, prometo que las voy a explicar lo más rápido que pueda. Si la varianza residual es igual a 0, indique la respuesta verdadera. Bueno, antes de leer, quiero simplemente dejar esto claro. El coeficiente de determinación que se representa con r cuadrado, ¿vale? Yo le represento normalmente con cd, ¿vale? De coeficiente de determinación. Es igual a 1 menos la varianza residual, ¿vale? La varianza residual que la pongo así, con la sigma de desviación típica, partido la varianza natural, o la varianza normal, o la varianza real, o la varianza explicada, o, bueno, todo esto. Dice, la varianza de la variable dependiente es menor que la varianza explicada por la regresión. Bueno, esta es falsa, y veremos por qué es falsa cuando lleguemos a la verdadera, que creo, bueno, que creo no. Lo voy a comprobar porque, un segundo... Sí, sí, era la C. Sí, es la C. Aquí dice, la varianza de la variable dependiente es mayor que la varianza explicada por la regresión. También es falsa, ya veremos por qué. Dice, la varianza de la variable dependiente es igual a la varianza explicada por la regresión. Esta es la verdadera. Y ahora os voy a explicar por qué es la verdadera. Si esto fuese 0, cualquier número partido... O sea, perdón, cualquier... 0 partido cualquier número siempre daría 0. Por lo tanto, el coeficiente de determinación siempre daría 1. Si el coeficiente de determinación fuese 1, significa que la variación que sufre... Bueno, todos los datos que nos dan en estadística, el factor que multiplica es este de aquí. Como este es el multiplicador, y nunca mejor dicho multiplicador, se tiene que quedar igual. Si diese, por ejemplo, un número más grande, querría decir que sería mayor. Si nos da un número más pequeño, quiere decir que es menor. Porque el coeficiente de determinación no es más que un multiplicador. Así que la varianza quedaría completamente igual. ¿Vale? Bueno, pasamos a la siguiente. Dice 8. Indique cuál de las siguientes es la opción verdadera. ¿Vale? Yo para esta... Porque siempre preguntan básicamente lo mismo. Yo para esta tengo un truco. Yo me acuerdo de Carrie Fisher, que es la princesa Leia, y siempre Carrie Fisher siempre, siempre, siempre necesita, ¿vale? O sea, necesita a los demás. La princesa Leia necesita a los demás. Por lo tanto, yo sé que siempre la opción verdadera será esta. Pero de todas maneras, vamos a leer las demás. Dice, la propiedad de la identidad significa que un número indica... Que un número índice, perdón, no puede estar afectado por cambios que se relacionen en las unidades de medida. Bueno, esto es falso, porque obviamente sí que puede estar afectado. En la opción B, dice, el índice de Fisher es la media aritmética, mentira, de los índices de Las Peires y de Paché. Bueno, mentira, ¿vale? Ninguna de las demás es la respuesta... Bueno, ninguna de las otras es respuesta verdadera. Bueno, ya sabemos que la D va a ser cierta. Y aquí dice que para calcular el índice de Fisher, basta conocer el índice de Las Peires y el de Paché. Este es cierto, ¿vale? Por la regla... Por la regla no, por el truco que os he dado antes. Para poder calcular el índice de Fisher se necesita el índice de Las Peires y el índice de Paché. De Paché. Bien. Bueno, ahora vamos a por ya la última, que es la más teórica de todas. Pero bueno, dice, indica cuál de las siguientes opciones es la verdadera. Lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Y siento que se esté alargando tanto, de verdad. Ninguna de las otras es verdadera. Bueno, no las he leído, así que no lo sé. Respecto a los ajustes de mínimos cuadrados para el análisis de la tendencia, no se puede utilizar la función de tendencia exponencial. Obviamente, no se puede utilizar la función de tendencia exponencial porque para hacer los mínimos cuadrados se utilizan rectas. Por lo tanto, tienen que tener esta forma o en su defecto tienen que tener la forma de la ecuación punto pendiente que tiene esta forma de aquí. Así que nada de función de tendencia exponencial. No puede ser. La estacionalidad. La estacionalidad recoge las oscilaciones a medio plazo entendiendo como tales aquellas cuya duración es superior a un año. Esto también es falso porque si buscáis perfectamente ahora en Google no tiene nada que ver la estacionalidad, no tiene nada que ver con lo que hemos dicho. Bueno, sí. Con las oscilaciones, pero ya está. Dice, El método de los semipromedios para el análisis de la tendencia solo es válido para los ajustes del tipo lineal ya que utiliza la recta, bueno, la línea recta entre dos puntos para obtener la tendencia estimada. Bueno, esto no puede ser más cierto y no hace falta estudiar nada para saberlo. Bueno, lo que acabo de decir es mentira, pero realmente una persona que sabe un poquito de matemáticas pues la puede intuir. semipromedios, bueno, semipromedios cuando nosotros estamos haciendo un promedio sin ponderaciones lo que nosotros estamos haciendo es buscar la variabilidad o la varianza que tienen dos variables valga la redundancia. Esto de aquí es básicamente el concepto de derivada para los físicos. Para los matemáticos nosotros lo indicamos así pero los físicos lo indican así porque ellos al estar utilizando ejercicios de espacios y todo esto pues utilizan más esta nomenclatura. Pero los matemáticos utilizamos esta. Entonces, pues para que para que entendáis yo siempre a los niños siempre les explico que la derivada que se queden con la copla la derivada es la pendiente. Así que claro me estás haciendo unos promedios por lo tanto tenemos que encontrar una variabilidad variabilidad derivada derivada pendiente para análisis de tendencia una tendencia simplemente si crece o decrece es decir pendiente solo es válido para los ajustes de tipo lineal obviamente porque necesitamos que una función sea lineal y una línea recta dos puntos obviamente para obtener la tendencia estimada es decir yo necesito este punto este punto este promedio este promedio para ver qué pendiente tiene aquí es decir qué tendencia aquí la palabra tendencia significa pendiente y pendiente significa derivada ¿vale? pero bueno nos ha quedado o espero que os haya quedado claro que esta sería la verdadera ¿vale? así que bueno espero chicos que lo hayáis entendido todo y nos vemos en el próximo vídeo